Todo un tema que a nosotros acá en Ecuador nos tiene preocupados y es por alguien que nosotros adoramos, queremos y es hablar de Fernando Tufillo un elemento del equipo naranja que llegó a Guatemala lleno de sueños, de ilusiones de llegar mucho más allá pero se está encontrando con algunas piedras en su camino y con situaciones que no nos gustan y que obviamente a él no lo han hecho sentir para nada bien el público allá lo adora, lo quiere ha llegado a revolucionar allá pero hay algunas personas que no lo quieren tener en Guatemala Así es Dome y es que es el caso que está sufriendo Tufillo a veces la envidia o simplemente la falta de seguridad de las personas te hacen tratar de opacar al otro simplemente defendiendo Totalmente, vamos a ver qué ha pasado por allá queremos estar mucho más en contacto con Fernando Tufillo pero primero ahí conocer y recordar un poco la llegada de Tufillo recién llegó con las puertas abiertas con su bandera de Ecuador y en este momento vamos a ver qué le pasa a Fernando Tufillo Desde la llegada de Fernando Tufillo Guatemala toda la fanática del equipo naranja lo recibió con un cariño increíble yo quiero saber cómo está la gente de Chiquimula y quiero saber si aquí hay Tufinática Tufillo llegó a lucirse a demostrar por qué es uno de los combatientes más emblemáticos de combate Ecuador las mujeres se emocionaban cuando lo conocieron y a más de uno de los chicos esto no le gustó para nada me hubiera gustado él estando en Ecuador y hoy llegar a Ecuador para enseñarle que aquí seguimos siendo mejores que después las mujeres se emocionaban cuando lo conocieron y a más de uno de los chicos esto no le gustó para nada me hubiera gustado él estando en Ecuador y hoy llegar a Ecuador para enseñarle que que aquí seguimos siendo mejores que después al parecer esto ha causado que chicos del equipo azul estén atacando vía redes sociales a Tufillo no, 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 no 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 ay Dios mío aguas que mi gente porque ya vino el Tufinio el Ectufinio burlas, mofas y mala onda es lo que ellos pretenden bajonearlo hacerlo a un lado o desconcentrarlo Tufinio tendrá que demostrar ahora más que nunca que es ser un combatiente fuerza Tufin la verdad es lamentable yo creo que es lamentable ver situaciones así nosotros nunca hemos permitido este tipo de situaciones aquí en combate y como te digo a veces es la inseguridad de las personas que las hace reaccionar de forma errónea es más dos de los chicos son azules pero uno es naranja ya está tratado de boicotear la capitanía que tiene Tufinio para tratar de tenerla pero Tufinio se ha ganado su nombre y se ha ganado ese puesto a punta de trabajo a punta de mucho combate ha estado aquí desde muchísimas temporadas atrás y lo más lindo es saber que se ganó su nombre y su puesto allá sabiendo que lleva un currículum limpio a punta de esfuerzo nosotros primero decirle a Fernando Tufinio que acá tiene un público que está gritando que regrese está que grita regrese Fernando Tufinio porque aquí hay gente que te ama que te quiere que te valora pero aún así yo no descarto a todas esas personas allá en Guatemala que también te apoyan y creo que por unas cuantas personas tienes que agarrar mucha más fuerza pero aquí yo también pedía a Juan que le decías que se venga pues que se venga y me parece bien él mismo dijo me gustaría en primer lugar quiero saludar a todo Guatemala a todo el público guatemalteco a Aida la presentadora de Combate Guatemala y un saludo un abrazo fraterno a Tufinio fuerza sabemos que no es fácil estar en un país que no es el tuyo solo sudándola peleándola un abrazo y fuerza para ti y bueno por ahí pude ver en el video que un participante se refirió a Ecuador como que somos malos o que ellos son mejores yo quiero invitarlo a este participante a que venga y acá todos los ecuatorianos le vamos a demostrar de que estamos hechos y que en realidad somos humildes somos buenas competidores pero que si somos grandes competidores quisiera que él ve ni era no se si la producción de Combate Guatemala lo tome en cuenta producción y señor la voz y Juan por favor hay que ver si nos dicen concedido en su momento es algo que tiene tiene que pasar por algunos filtros pero si hay que rescatar aquí siempre se ha tratado muy bien a todos los extranjeros en el caso cuando vino los de Costa Rica se los trató de lujo también a los chicos que han estado aquí de diferentes nacionalidades siempre se los ha tratado como ecuatorianos y entendemos que ahí lo están tratando bien son tres chicos apenas los que están pues atentando en este momento contra él y también yo creo que es importante que que los chicos de Combate siempre siempre han sido un ejemplo para los niños para los jóvenes y eso es algo que hay que remarcar y esta no debe ser una excepción y yo creo que ese tipo de problemas hay que corregirlos claro ese tipo de cosas creo que deben eliminarse o por lo menos no responderlas eso eso es lo mejor porque una provocación no hay que responder y creo que tu filho ha sido muy inteligente en el caso de que ellos vengan invitados acá créanos que nosotros siempre lo vamos a tratar sumamente bien nosotros y el público por el simple hecho de ser combate y ser todos una familia no nos dejemos llevar también por esa rivalidad no nos dejemos llevar por esa malicia o por ese sentimiento de querer superarse no dejemos que una pequeñísima mala acción supere las buenas personas que podemos ser así que que quede clarísimo muy bien pollito usted que es un combatiente bueno que es originario obviamente de Cuba ¿cómo vivió eso? porque obviamente ¿no? como un compañero también me imagino que le afecta sí lo primero que se me vino a la cabeza cuando cuando vi ese video fue dolor la palabra dolor ¿por qué dolor? porque uno cuando sale de su tierra sale con muchas metas deja muchas cosas atrás sale con muchos sueños con muchos anhelos y y lo que quiere es que ese país al cual uno va lo reciba con los brazos abiertos eh que lo traten bien y y y realmente eh merece cuando vi eso porque Dufiño es una persona muy parecida a mí con sentimientos buenos buen muchacho y simplemente eh como siempre he dicho le doy las gracias a este maravilloso país Ecuador porque cuando yo ingresé a este programa en el 2012 todos los compañeros me dieron la mano sin ser cubano sin ser sin ser de aquí y hoy por hoy puedo decir que este país lo amo con todo mi corazón y gracias a todas las fanaticadas que siempre vienen que están ahí en el público todas las personas que se hacen presente que siendo cubano Argentina en caso de Lucho nos reciben con los brazos abiertos así que Dufiño yo te digo mi sabio consejo sé fuerte sé sincero siempre y siempre sé el mismo leal no importa lo que pase tú siempre ten en mente que tú estás representando Ecuador y lo vas a dejar bien en alto estamos contigo te queremos mucho arriba muy bien y Luchito también ha venido acá a pedir unas palabras Luchito este bueno Dufiño vos sos una buena persona todo bueno ahora todos tienen altos y bajos pero ahí te está costando adoptarte pero sos muy buen combatiente y nada demostra eso que sos buen combatiente y que tenés la fuerza necesaria para sacar a tu equipo adelante así que nada los mejores deseos y nada y cómo ha sido tu experiencia yo quisiera preguntarte cómo ha sido tu paso por combate cómo te sientes siendo también extranjero en nuestro lugar este bueno mira en mi caso vine a este país pensando dije bueno me veo un lugar donde no me conozco a nadie y ahora de golpe me conoce todo el mundo casi todo Ecuador prácticamente perdón este y nada estar acá me hizo sentir súper cómodo el apoyo de la gente el cariño o sea me abrazan más fuerte que mi mamá parece que me quieren más todavía así que nada se te hace sentir súper cómodo y contento alegre y además te da fuerza te dan ganas de seguir porque o sea algo malo que haces como que defraudas las personas que están atrás de la televisión que aman a tu equipo tu camiseta y nada entonces uno lo que quiere es siempre demostrar que tiene ganas de seguir adelante y demostrar siempre que uno puede así que bueno tufi no te rindas Luchito Pollo y todos los chicos que han llegado desde la primera temporada de otro país siempre han sido bienvenidos y creo que se llevan ese recuerdo porque es el recuerdo de dejar una marca que ha llegado muy lejos y eso no es por gusto Fernando Montiel algo buenas palabras también tiene que comentar yo quisiera decirle algo a Fernando Fernando tú esto te lo ganaste a pulso tú esto te lo ganaste con esfuerzo empeño y con toda la entrega que hiciste aquí diariamente si estás allá es por algo no permitas que nadie que nadie jamás te robe un sueño tuyo porque ese es tu sueño y aquí te va a quedar te felicito te mando un abrazo enorme que nada te desmotive y para atrás ni para tomar impulso un abrazo muy bien y yo creo que es importante recordar también cómo debe ser un verdadero combatiente veamos